Una obra original de Yolanda Vargas Dulce Y me gusta ella, y sé cuánto me ama, sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas Y yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas Y te voy a hundir porque te lo mereces Te dije que te iba a hacer pagar con lágrimas de sangre todo lo que me habías hecho Y este es solo el principio Nunca vas a poder demostrar que no me empujaste Todos te vieron discutir conmigo en la vecindad Sí, pero tú sabes que no lo hice Solo te tenía agarrada por los brazos Pues entonces me caí ¿A poco no suena más dramático decir que me empujaste? ¿Qué es lo que pretendes, Rubí? ¿Por qué quieres que crean que fui yo? Porque eso es lo que me conviene No es justo Así que quieras o no vas a tener que decir que yo no te empujé ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas obligarme a decir lo que tú quieres? Tienes que decir la verdad, cueste lo que cueste Total, si todos dicen que fui capaz de matar a ese inocente ¿Qué más da que ahora te mate a ti? No me lastimes, Héctor, suéltame No, no tengo nada que perder Ahora mismo vas a desmentir lo que dijiste delante de los que te creyeron ¡Aquíítame! ¡Suéltame! ¡No, Héctor! ¡Héctor, hijo, no! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Qué haces! ¡Te quería matar! ¡Me quería matar! ¡Lex! ¡Reconíola! ¡Héctor! ¡No, te traigo! ¡No, te traigo a todos! Rubí acaba de reconocer que yo no la empujé ¡Díselo! ¡Díselo, Rubí! No me quieras o llegar a mentir Hay testigos de lo que pasó ¿Hasta cuándo me vas a seguir torturando, Héctor? ¿Hasta cuándo? ¡Reconílo, Héctor! Maribel, mira Yo sé que estuvo mal Fue el momento Yo te juro que ese beso no significó nada ¿No? Rubí está muy deprimida Y yo me siento culpable por no haber estado con ella Justificaciones hay muchas, Alejandro El hecho es que la besaste Así que necesito que pienses muy bien Lo que va a pasar con nuestra relación Eso no tengo que pensarlo Tú sabes que te amo y me quiero casar contigo Sí, Alejandro, yo también te amo Pero no quiero casarme contigo así Es mejor esperar a que los dos pongamos en orden Nuestros sentimientos y nuestra cabeza Porque de otra manera Esto nunca va a funcionar Hoy me di cuenta de algo, Alejandro Dime Rubí no te es indiferente, ¿verdad? ¿Lo ves? A pesar de todo, Rubí sigue siendo muy importante para ti Si no quiere que suceda otra desgracia Contrólele a su hijo No les bastó que la puerta de mi bebé ¡No te vayas, Rubí! ¡No te vayas! ¡Quieres casar a todos! Ustedes tenían razón Rubí es una mentirosa Una mujer despiadada ¡Ya basta, honor! ¡Para de mi casa! ¿Por qué hay, hijo? Me quito Ay, Ignacio Estoy desesperada Por eso vinimos a hablar contigo Héctor está desquiciado Y no basta con que hablemos Creo que tienen que buscar otro tipo de ayuda para él José Y te aseguro que haremos hasta lo imposible por ayudarlo Pero por favor, Ignacio Tú también Entiende que Héctor no quiso matar a tu nieto ¡No lo justifiques! Para mí es claro que lo hizo con toda intención No, no, no No, yo estoy segura que Rubí ¡Por favor, Elisa! ¡Tú lo viste! ¡Tú lo viste cómo reaccionó! Héctor ¿Pero cómo se te ocurre presentarte aquí? Vine para aclarar todo Rubí está mintiendo Aceptó en mi cara que yo no la empujé Bueno, si lo que dices es verdad Escogiste la peor forma de demostrarlo ¡La estabas ahorcando! ¿Te das cuenta que ante los ojos de todos eres culpable? Es que tengo tanta rabia que no puedo controlarme, padrino Pero te lo juro que estoy diciendo la verdad Sí, sí, sí Pues entonces con mayor razón Divórciate de ella No puedes estar atado a una mujer que es capaz de hacerte esto Sí Pero antes tengo que demostrar que yo no fui el culpable de lo que le pasó al hijo de Alejandro Bienvenido a casa, mi amor ¿Y esto? Las botanas no las hice yo Pero te aseguro que están miliciosas ¿Y dónde está Ingrid? Mi dedo Se quedaron a vivir para siempre muy felices en el castillo Y color en colorado este cuento se ha acabado y a dormir Tú eres el rey y yo soy la princesa Sí ¿Siempre vamos a vivir juntos? Mientras yo viva Siempre voy a estar contigo, mi amor Y a donde vayas Aunque yo no esté Siempre me vas a tener aquí en tu corazón, ¿verdad? Sí, como a Diosete y como a mi abuela Pancha Sí, mi amor, claro Ahora, a dormir Para que sueñes con la princesa y el rey juntos Viviendo felices Para siempre Si te pregunté por Ingrid Es porque quiero saber qué pasó Tú saliste muy molesta de la oficina Y detrás de ti salió ella Me dijo que venía a hablar contigo Sí, pero yo te preparé una velada romántica Y tú al lugar adicionarte Lo único que te interesa es saber lo que haya pasado con ella Porque tenemos que hablar muy seriamente de eso ¿Me acordaste de la casa? Y claro que no Me di cuenta de que estaba siendo muy injusta con ustedes dos Lo que pasa es que Sentí celos No me la haga que sientas celos Pero no tienes motivos porque tú eres el amor de mi vida ¿De veras? Dímelo, me gusta que me lo digas Te amo Y me alegra que te hayas dado cuenta que estabas equivocada Te amo Estoy enamorado de ti No No, no, Alejandro, no Nuestro hijo No, no me dejes sola Héctor, no le hagas daño No, ayúdenme Ayúdenme Robi, Robi, tranquila Estamos soñando No, no, Alejandro, no es un sueño Es una terrible pesadilla lo que estoy viviendo Héctor vino por mí, intentó ahorcarme Lo sé, mi papá me contó todo Tengo miedo, Alejandro, mucho miedo No puedo dormir Siento que Héctor va a encontrar la manera de entrar y me va a matar Eso no va a pasar, Robi Quédate conmigo esta noche, por favor, no te vayas No me dejes sola, por favor No, 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 no... Mujer de nadie Mujer de todos Mujer que mata Mujer que mata Mujer de nadie Oh, yeah Oh, yeah ¡Oh, yeah! Yeah Oh, let's do it again Yeah ¡Gracias!